Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, estamos en Revivados por su Palabra. Este es el segmento que nosotros conocemos como Creer en sus Profetas. Estamos para comenzar ya este estudio más completo, más profundo, basado en el Espíritu de profecía. Tenemos con nosotros al Pastor Bruno Razo y le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias Pastor Eber. Estamos para continuar profundizando, meditando, comentando sobre el capítulo 32 del Libro de Números. Justamente el capítulo 32 del Libro de Números hace un recuento de lo que estaba sucediendo ya justamente antes de cruzar la frontera que es la frontera natural de Canaán de Palestina. La frontera era el río Jordán, pero al lado oriental había unas llanuras hermosas. Ellos habían entrado evadiendo a los amonitas, a los moabitas y entonces habían entrado más bien por el norte en unas llanuras muy hermosas que eran las llanuras de Galat y de Bazán. Habían derrotado con la acción de Dios a Og, rey de Bazán y ahora la tierra estaba prácticamente vacía. Entonces dos tribus allí estaban ya pensando, bueno, nos acomodamos acá y fue eso lo que sucedió. Quisiéramos saber si el espíritu de profecía, Elena White, nos da algunos detalles más sobre las razones y lo que sucedió para que las dos tribus y cuáles eran esas tribus se quedaran allí. Muy bien, sí. Con todo gusto, Pastor Eber, quiero compartir contigo y con todos nuestros amigos una declaración del libro Patriarcas y Profetas que dice así. Dos de las tribus de Israel, la de Gad y la de Rubén, con la mitad de la tribu de Manasés, habían recibido su heredad antes de cruzar el Jordán. Para un pueblo de pastores, las anchas llanuras de las tierras altas y valiosos, bosques de Galat y de Bazán, que ofrecían extensos campos de pastoreo para sus rebaños y manadas, tenían atractivos que no podían encontrarse ni siquiera en la propia Canaán. Y las dos tribus y media, deseando establecerse en esa región, se habían comprometido a proporcionar su cuota de soldados armados para que acompañaran a sus hermanos al otro lado del Jordán y participaran en todas sus batallas hasta que todos entraran en posesión de sus respectivas heredades. Quiere decir que para el desarrollo de sus propias actividades, aquella tierra era buena tierra y ellos prefirieron quedar allí y sin embargo no restaron el apoyo para que finalmente todos pudieran afincarse cada uno en su lugar. Ahora, Pastor, Rubén y Gad tuvieron un compromiso ya que se les permitió quedar y eso es interesante, ellos no dijeron, bueno, nos quedamos acá y se acaba la historia, nos asentamos, había un compromiso más porque las otras tribus todavía tenían que cruzar al otro lado del Jordán. Sí, es que por eso la Biblia más de una vez nos cuenta historias donde el individualismo tiene que quedar a un lado en función del cuerpo, en función del conjunto. Entonces ellos, sí, está bien, estas tierras son buenas para nosotros, pero seguimos con el compromiso de seguir pensando en nuestro hermano, de seguir pensando en las otras tribus, de seguir pensando en la comunidad, en su conjunto y ofrecer su disposición, su ayuda, su trabajo, para que todos finalmente se estuvieran instalados. Eso sería importante recalcar porque nosotros trabajamos en instituciones, en empresas o tenemos tal vez nuestra propia, estoy hablando de los que nos escuchan, una empresa particular, pero siempre hay gente involucrada y para el bien del conjunto dejamos de pensar individualmente y trabajamos en una comunidad pensando que todos puedan recibir lo que se espera. Alguien emprende algo y espera conseguir algún resultado positivo, pero por allí aparece alguien y dice, no, yo ya conseguí lo que quería y bueno, los demás que se arreglen. Esa es una actitud común, pero una actitud de un cristiano debería ser justamente esta que demostraron las dos tribus de Gad y Rubén. Sí, bueno, esa es la actitud de alguien que sabe que recibe muchas cosas de gracia y que también de gracia comparte, que sabe que las cosas también se obtienen como resultado del esfuerzo, del trabajo y del compromiso y que esa misma actitud y disposición tiene que estar al servicio de la familia, de los hermanos y de la comunidad. Toda la Biblia es eso, es un Dios, pretende de cada uno de nosotros que despojados de nosotros mismos podamos siempre pensar en los demás. Y la oración, una de las oraciones más sublimes de Jesús fue esa, de que entre todos pudiéramos ser uno, así como Él y el Padre son uno. Esa oración de Jesús que es bastante extensa, está en San Juan capítulo 17, nos enseña también una lección que está, podríamos decir, tangencialmente relacionada con este tema de cómo Rubén y Gad, al establecerse al oriente del Jordán, dijeron, no vamos a dejarlos solos. Los acompañamos, estamos con ustedes hasta que todos puedan asentarse en el territorio que les corresponde. Podríamos nosotros sacar, extraer lecciones mucho para la unidad del cuerpo, la unidad de la iglesia, la unidad de la familia, la unidad en el trabajo. Ahí tenemos muchas cosas para... Es un mensaje de unidad, es un mensaje de orden, ¿no? Porque había un... o sea, Dios cumple su promesa, hay un lugar para cada uno, hay lugar para todos, todos tienen una tarea que hacer en su lugar y en el conjunto. Ninguno es isla, es tribu, pero la tribu por sí sola no existe, existe en función de toda la comunidad. Y bueno, es muy importante poder recordar esos conceptos que son básicos en la historia de la Biblia y que son básicos en el Evangelio, porque eso es el Evangelio. Si Jesús habría pensado solo en él, no habría venido. Él no necesitaba morir por él, no tendría por qué haber venido, pero él no pensó en él, pensó en nosotros. Sin duda, al designar que ellos darían su cuota de soldados armados que estarían apoyando en las batallas, ellos estaban confirmando que reconocían formar parte del cuerpo, ese cuerpo que se llamaba Nación de Israel, Pueblo de Israel, y que no habían diferencias. Seguramente habían algunas diferencias de pensamiento, pero el propósito era uno, recibir la heredad que Dios les había prometido. Es que el propósito final de Dios siempre es ese, ¿no? Es redimir, es restaurar, es salvar, es rescatar. Dios con coherencia trabaja con su propósito permanentemente a través de todos los tiempos. No lo hizo solo en esta ocasión para estas tribus y para este pueblo, sino que manifiesta el mismo interés, manifiesta el mismo amor, su mismo propósito para con todas las personas de todos los tiempos en todos los lugares. Y de manera especial con cada uno de los amigos que nos está escuchando en este momento, ya que si bien Dios se ocupa de todos, tiene el poder y la disposición de ocuparse individualmente de cada uno como si fuera lo único que tiene que atender en todo su universo. La responsabilidad que tenemos para que los resultados para todo el cuerpo sean positivos. ¿Es importante resaltar, Pastor, tal vez a nuestros amigos? Sí, es importante resaltarlo porque no hay cuerpo si cada uno no cumple su función y su misión en función del cuerpo. Entonces, en la familia, en la iglesia, en la comunidad, tenemos una razón de ser. La vida tiene un propósito. Nadie puede vivir para sí. Por eso, quien solo vive para sí, finalmente no vive, ¿no? Porque su vida está cargada de amarguras, de dificultades. Tenemos que aprender a vivir para los demás. Y cuando vivimos para los demás, también terminamos beneficiándonos y recibiendo bendiciones como resultado de esa entrega. Y eso es lo que Jesús hizo, nos enseña en la teoría del Evangelio y en la práctica de su ministerio. ¡Qué bueno, Pastor! Amigos, estamos en un momento cuando ustedes reciban un mensaje importante. Hola, ¿qué tal? ¿Me acompañas a leer otra cita de los escritos de Elena White? Esta se encuentra en el libro Consejos para los Maestros y dice así. Nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención. Los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6,000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Mira, estos libros y otros pueden ser parte de tu biblioteca personal. Y te invito a que los puedas adquirir buscando en la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Queremos invitarlos a todos, nuestros buenos amigos, a continuar con las bendiciones de Dios. Y lo vamos a hacer a través de la oración. Gracias querido Dios porque piensas en cada uno de nosotros como lo único a atender en todo tu universo. Pero gracias también porque generas en nuestra mente y corazón el compromiso de pensar nosotros en los demás. Que podamos tener la actitud que tuvo Cristo. Que podamos, así como esta lección del Antiguo Testamento, aplicarla a nuestra vida. y pensar que siempre hay una tribu, siempre hay una familia, siempre hay un hermano, siempre hay un vecino que necesita ser alcanzado por nuestra entrega, por nuestro servicio, por nuestra fe, por nuestra esperanza. Bendícenos, condúcenos por favor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Revivados por su Palabra y creer en sus profetas. Nos encontramos el día de mañana para una nueva programación.